Música Seguimos con nuestro aprendizaje en el devocional 50 días de amor. En este día 36 queremos llevarlos a la reflexión que Jesús mismo puso sobre la mesa al relacionar al dinero y a Dios, es decir, al dinero y al amor. No olvide lo que hemos venido aprendiendo, que Dios es amor, esa es su naturaleza. No permita que nada a su alrededor le quite esa gran verdad de su mente y su corazón. En esta ocasión estaremos reflexionando alrededor de Mateo capítulo 6 verso 24, donde rápidamente nuestro Señor Jesucristo va aterrizando su discurso de la importancia de tener un corazón más enfocado. Déjame contarle algunos detalles que le pueden ayudar a entender mejor este verso bíblico. Existen dos palabras dentro del texto que debemos analizar de manera detallada. Estas son servir y amo. La palabra servir proviene del griego douleu, que al mismo tiempo se deriva de la palabra doulos, que significa esclavo. Por otro lado, la palabra utilizada para Señor es Curios, cuya mejor traducción sería amo o dueño de todas las cosas. Por tanto, las palabras ninguno puede servir a dos señores podría traducirse ninguno puede ser esclavo de dos amos. Recuerda que anteriormente le mencioné que este versículo nos invita a tener un corazón más enfocado. Pues así es, nuestro corazón no puede seguir a dos señores. Nuestra fidelidad debe estar alineada a uno solo. Todo el capítulo 6 de Mateo aborda la forma en cómo nosotros mostramos nuestra relación hacia con los demás, es decir, externamente. Y cómo la motivación se convierte en un elemento importante en lo que hacemos para Dios. Nuestro devocional nos orienta para que pensemos en una premisa importante. Debemos poner al dinero en una perspectiva correcta. Amado hermano y hermana, algunos piensan que hablar del dinero es un asunto puramente material. Sin embargo, el Señor habló de acumular tesoros en el cielo. Cuando utilizamos el dinero para la propagación del Evangelio, para que la palabra de Dios esté al alcance de todos, es como si ese dinero se convirtiera en una moneda de curso legal en los cielos. Al acumular ese tesoro en el cielo, tus pensamientos estarán más orientados hacia la morada de Dios y menos atrapados en el deseo insaciable de obtener riquezas, convirtiéndolas en un ídolo que pueda desplazar a Dios de tu vida. Repase las preguntas de nuestro devocional. ¿Qué es para usted el dinero? ¿Es un Dios? ¿Es un medio para conseguir poder y seguridad? Le invito a acumular riquezas celestiales y las naturales. Utilícelas para el cumplimiento de la voluntad del Padre, tanto en su vida como en otras personas. Dios le bendiga. ¡Gracias! 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 Cristo fue un rico que bajó aquí del cielo Para darnos sus riquezas y poder así vivir Cristo nos ha dado todo lo que nadie pudo dar De su vida a su muerte y lo hizo porque Cristo nos amaba y ahora Él nos ama y mañana nos amará Con un amor que crece más y más Sé que es casi incomprensible pero sé por mi experiencia Que su amor es verdadero, que su amor es real Cristo tiene todo lo que cada hombre busca Y no son tradiciones ni iglesias ni ritual El Cristo de la Biblia murió por su palabra Sin levantar un dedo con intento de luchar Cristo nos amaba y ahora Él nos ama y mañana nos amará Con un amor que crece más y más Sé que es casi incomprensible pero sé por mi experiencia Que su amor es verdadero, que su amor es real Yo soy un hombre Él fue de un hombre como yo Él era el hijo de Dios Es posible que yo sea un hijo como Él Cristo nos amaba y ahora Él nos ama y mañana nos amará cristo nos amaba y ahora Él nos ama y mañana nos amará Con un amor que crece más y más Sé que es casi incomprensible Pero sé por ti experiencia Que su amor es verdadero Que su amor es real